Música Así mismo es, friend Padre, tengo que ir a la pastilla Arriba, abajo, que te la hago un poco Oye, déjamela un poquito arriba, así que es una tradición de mi familia acá arriba, así sabe, baronazo Y te la disfruindo también Dale, dale, dale Le voy para allá O sea, pues sí El asunto es, friend, que yo salgo Cuando sale el asunto de que la batida en la cosa Y me paro un guardia, friend Me paro ahí, hey Párate ahí, no sé qué No me puso de que Dale, sigue cortándolo No te puedo cortar, bro Dale, que soy un varón Entonces más me viene que con la metrallera Tú dale, friend, corta, corta, dale Mira, tú eres de los tiempos esos de antes Gente, gente de Raka Gente que luchó, estuviera para el tiempo de la invasión Cómo se veía su bombardeo Pobre gente Cómo sufrió Hola Comenzamos Ey, 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 ¿eso qué? ¿Qué? Te voy a tirar el pelo No, no, no Pues está caliente, ¿eso qué, ma? No, eso está bien No, no, no 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 Ay, 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 no, no No, 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 no ¿Qué tú vas a hacer con esa vaina? Oye, Shombo, cortaste el cabello básico ¿Tú estás como loco? ¿Es un tijero, loco? ¿Tú quieres cortarme una oreja o qué? Hermano, esto está bien chiquitito ¿Tú quieres descapitarme o qué? Hermano, solamente te quiero dejar y haríamos ovello precioso para que brille ¿Qué cortame el cuello o qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mira, bonita! Santa María, madre de Dios, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso me roba a Santa María Hermano, no te muevas ¡No, pero eso me ha dolido! ¡Pero duelen otras cosas! ¡No, eso me va a doler! Cuidado, cuidado, que te presiono No te muevas, bello, relájate Aquí, ahí, 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 bello Y eso que la prendía soy yo ¡Hue, hay, hay Acacera, ahí, va, mamá! ¡Hue, hoy es el caméstor! ¡Suscríbete al canal!